¡Suscríbete al canal! 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 Eh, se levanta tan lleno y luego se caga. Oh, 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 oh. A gusto. Cuando los dañan la lengua, está un poco más recuperarse, así que por eso todo. Uy, güey, ¿de quién llega? No llega nadie, güey. Ah, bueno, pues sí. Qué guapo. Hay que hacerlo malo porque cada una tiene sus herramientas, cabrón, ¿sabes? El que no tiene herramientas, pues vaya, tiene alas. No me jodas, güey. No, pues ustedes van a encontrar. Uy, güey, pues ahora nada más queda que llegue Mitsuri, güey, porque no quedan más. Nada más que llegue a Mitsuri, güey. ¡Aquí! ¡Sato, Asken! ¡Vamos a hacer un poco rápido! No, no, no se que ayer. ¿No deberás seguir acabándome? Si, es que todos los que se están en peligro. Pero, yo no voy a matar. ¡No, no se lo vean! ¡No se lo vean! la próxima semana de un capítulo más de quien mencionó ya iba voy a estar subiendo los capítulos en rafael porque les llevo una semana que no subo capítulos no solamente quien mencionó ya iba, quien mencionó ya iba ya voy a la emisión sino de lo demás, pero bueno gente, nos vemos en la próxima, nos vemos muchísimo, adiós